Yo lo soñé y el corazón me habló de amor con emoción Si vives la magia de hadas que hacen bien Verás que el futuro sonríe también Creo en angelitos que me cuidan siempre de caer Creo en angelitos que la vida linda me hace me ver Yo llegaré Yo lo soñé Yo lo soñé No fue ilusión Y me ayudó Y aflicción Y la fantasía A la oscuridad La transforma en día En una verdad Creo en angelitos Que me cuidan siempre de caer Creo en angelitos Que la vida linda me hace me ver Y llegaré Yo lo soñé Y llegaré Yo lo soñé Yo lo soñé Y el corazón Y hablo de amor Con emoción Si vives la magia que hagas ya soñé, verás que el futuro sonríe también. Creo en los angelitos que me cuidan siempre, declaré. Creo en los angelitos que la vida linda me hacen ver y llegaré. Yo lo soñé y llegaré. Yo lo soñé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!